Dietético Canciones de amor con sacarina Con menos de una caloría Dietético Dietético Somos un mundo de hídricos Mejoramos tu mensaje genéticos Sacude tu cuerpo libre Consume que no hay peligro Dietético Dietético Somos un mundo Dietético Buscando el paraíso Nuevas mentes descremadas Sin letras de gimnasia Dietético Dietético Viviendo en una nada dietética Soñando en una cama sintética Que quiero que no estás tan gorda Presiento que no sos moderna Modena 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 Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!